Bueno, un saludo muy especial. Pues la verdad es que es un compromiso que tenemos, inclusive desde la misma campaña con el objetivo de llegar a la alcaldía. Nosotros sabemos que en Duitama hay muchos sectores de pobreza, sabemos que hay una desigualdad social bastante marcada y queremos ser ecuánimes, ser equitativos y bajo esas premisas entonces le hemos apuntado al desarrollo de nuestro plan de gobierno materializado pues y aprobado por el Consejo Municipal de la Ciudad y ahí estamos en el tema básicamente de la educación, el tema de la primera infancia, el tema del centro de apoyo familiar, el famoso CAF y el tema a través de la Secretaría de Salud en lo relacionado con la disminución de embarazos no deseados en personas menores de 18 años y bajo esos ítems pues lo que queremos es que las personas se concienticien, que los seres humanos tengan mejores oportunidades, que mejoren sus niveles de vida, que erradiquemos esa pobreza desde la misma concepción del ser humano, desde el mismo vientre inclusive, para tener mayor fortaleza, para tener mejor calcificación, ya cuando es concebido desde los primeros años para que pues también tenga una educación a todo dar, que se le garantice su transporte escolar, se le garantice la alimentación como suplemento nutricional, igualmente que reciba ya conformando una familia, un apoyo a través del centro de apoyo familiar que tenemos con un grupo interdisciplinario de profesionales y finalmente lo que queremos es que esa misma persona cuando se trata de una mujer o un hombre sean conscientes de que no se deben adquirir compromisos de embarazos no deseados desde muy tempranada porque eso implica pues una responsabilidad muy grande desde todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, le trunca la posibilidad de desarrollo, de ingresar a una universidad y le trunca pues los logros y los objetivos que cada ser humano nos trazamos en la vida. Así que contra estos flagelos que son notorios y que son diferenciales y que nos llevan y nos conducen a una situación de pobreza extrema es que hemos atacado fuertemente y por ello pues consideramos que somos buenos candidatos para el tema de Colombia Liga. ¿Cuál de los anteriores programas podemos decir que es el programa bandera en este tema de la superación de la pobreza, doctor Silva? Bueno, todos los temas para mí son muy importantes porque todos van de la mano concebidos, el uno es consecuencia del otro, pero básicamente yo considero que es el tema de la educación porque mi querida Vitama se ha caracterizado desde hace muchos años y no ha sido menos el compromiso aún en esta administración que durante el año 2016, 2017 y 2018 hemos sido catalogados a nivel nacional como la ciudad más educada en las pruebas del conocimiento que miden el saber. Demostramos que hay un compromiso grande empezando por los estudiantes que son los actores principales en este proceso, también de sus padres de familia que andan pendientes de sus hijos, que les brindan la educación, el afecto moral, el afecto material y de toda índole. Los señores rectores de los colegios oficiales de la ciudad y obviamente los rectores de los colegios privados porque recordemos que también ahí juega papel importante el resultado de los colegios privados, los coordinadores, los docentes, docentes de apoyo, docentes de aula, en fin, se conjugan muchas voluntades, muchos deseos, pero Vitama bajo ese proceso sigue en ese ritmo de ser la más educada de Colombia, eso nos facilita la posibilidad de ingreso al estudio superior, llegan a Bogotá estos alumnos y créanme que ni siquiera se les hace entrevista para ingresar a las universidades porque saben que son oriundos de la ciudad que ha sido catalogada como la más educada de Colombia. Seguiremos mejorando, estamos en ese tema del plan alimentario escolar, queremos que esa ración sea siempre una ración servida, pues también nos suplimos con la industrializada, pero queremos que esta primera tenga mayor complemento nutricional, que fortifique, que fortalezca, que le dé fuerza y vitalidad a los muchachos para seguir estudiando. Igualmente garantizamos el transporte escolar, estamos mejorando la infraestructura educativa, estamos equipando algunos colegios que no tenían restaurante para que lo tengan y tener la posibilidad de esa ración servida y seguir de esta manera gradual en el horizonte de conseguir los logros en materia educativa en cobertura y en calidad y eso es lo que le apuntamos siempre. Y eso implica necesariamente bajar los niveles de pobreza porque una persona con educación, con estudio, ya tiene otra visión de la vida, otra calidad de vida y ya como que tiene un futuro predispuesto y ya garantizado para afrontar la vida con mayores retos y con mayores logros y mayores objetivos que estén claros y bien definidos. Señor alcalde, usted ha insistido mucho en desarrollar programas sociales a pesar de que los resultados de estos programas se ven como general en las futuras generaciones. Bueno, ahí de todo ordeno, ahí le agradezco pues a la gestora social, a mi querida esposa del Cirocio, a la doctora María Clelia, también por ese compromiso grande y por intermedio de ella a todos los funcionarios que forman parte de esta importante secretaría que yo siempre he dicho y la comparo, es como una alcaldía pequeña porque maneja líneas gruesas que están establecidas en la ley 1753 del 2015 que es el Plan Nacional de Desarrollo, Paz, Equidad y Educación y allí tenemos entonces lo que es la primera infancia, infancia y adolescencia, el adulto mayor, la discapacidad, todos los temas que obligatoriamente competen al desarrollo integral del ser humano y donde se le deben brindar oportunidades y no hemos escatimado esfuerzo alguno y seguimos en ese plan y en esa lucha de afrontar y direccionar los recursos para mejorar la parte social de la ciudad.